Ahora ha llegado el momento de presentarles los 60 segundos de Fama, vamos a ver. En el 2010 entré en el reventón pop bar y ahí salí entonces en otro... Ahí hacía la BB y le pegaba a pioneros, golpes y de todo. Y después de ahí, el reventón pop bar ya nos siguió. Y entonces me agarró Franco Jones y estoy en Infraganti. Era actriz y ahora soy presentadora del programa. Ya estás entonces en Infraganti. Infraganti, salí de peso. Pero bueno, no se pierdan, Infraganti. Besos. ¡Biflin, te odio! Hablando horrores de mí. ¿Qué pena por ti, mi amor? Viste riquísima ella. Me encanta. Menos dejar el helado rica. Yo le estaba bueno ella porque le iba a soltar. Super natural. Vivita, claro. Yo aquí nunca he hablado mal de ti, mi amor. No es posible que tú me caes bien, mi amor, aunque me caigas mal también. Oye, no seas así, que tú le reventaste el vestido de la foto que se hizo cuando estaba con la aburrida. ¡El vestido! ¡El vestido! ¡El vestido, no a ella! Gracias, Ingrid, el vestido estaba fatalazo para ser la cortina de mi abuela. Oye, pero cuando tú estás embarazada, todo se te ve bonito y se te perdona. No, no se perdona, no se perdona. Mira, por mujeres como tú, es como una de abajo como anda. Sí. No, mi amor. No, porque tú estás embarazada y la barriga te hace bonita, no importa si tanto. ¡Mentira! ¡No, mentira! ¡No inventen, Pati, no inventen! Yo con mi último embarazo me puse más fea de lo usual. Por mujeres como Pati, es que la gente la autoestima, la traiciona. Sí. Oye, no hagan eso. Tú te sientes bien con tu pedazo de tela, pon que tu pedazo de tela. ¡Rico! Que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, pero no le engañen. Ya que no te lo ponga sabiendo que le queda horrible, pero que uno se sienta rica es una cosa. Y otra cosa es que una amiga te dice que, hermana, te ves riquísima, para después estar agarrando tu foto y estará mandándola en grupo de chat para estar destruyendo. Porque Pati es de esas, que te manda el whatsapp y que, mana, mira esto. Y después dice que, mana, estás bella. Y aparte la vida. Y que, mana, ay, pata, qué barata. Si tú te sientes rica, aunque estés con un cartucho, el McDonald's te lo pone. Esa es Carolina de Mintiev, no las otras. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Gial? ¿Qué te pasa, Gial? ¿Qué te pasa, Gial? Bueno, pero continuamos hablando de la Bibi. Y puede que ahora sí Franklin hable mal de ella porque es un desgraciado y ahora sí que no la va a perdonar porque ella no está embarazada. Pero Pati, cuéntanos. Oye, ¿qué nos tienes de la Bibi? ¿La Bibi está pautando aquí? Parece. Pareciera, ¿verdad? Sí. Bueno, no te cuento que la Bibi no dijo que ella cuando estaba peladita, cuando estaba más chiquita, ella era bien flaquita. Que la Mónica Lola Díaz y Jackie Humán se le quedaban cortas de lo flaquita. Pero que ella siempre ve, fue bien pocotona. Vamos a verlo. Bibi. Oye, oye, no te hagas la loca. Párate ahí. Buenas. Hola. ¿Y qué tú andas? ¿Comiendo qué? Yo gustando muy rico barquillo. Yo tengo como tres horas sin comer. Yo me siento anorexica. ¿Qué barquillito? Un barquillito, que sapa la calor. ¿Qué ven cuando te comes tu barquillito? Exacto. Ay, Dios mío. Por favor, hágame rica para comerme en tu masa. ¿Cuál es la burundanga que le gusta bastante a la Bibi? Ay, de todo. Mana. Chocolate no tanto. ¿Te gusta chocolate? No, no me gusta mucho. ¿Cuál es la que pensarías que tú comerías chocolate o comes mucho chocolate? No, no, no. ¿Por qué? Alguien que tenga cuerpo de M&M, papi. Se me salió para un hipo, pues. Pero no para tanto. Oye, Bibi, lo cierto es que tú siempre te ríes, te mofas de ti misma, por lo que ahorita cuerpo de M&M. ¿Tú nunca has tenido, como que te hice un complejo? ¿Fuiste gordita desde jovencita o has sido? No, no. Yo fui delgada, yo fui delgada. Después me fui engordando ya con el desarrollo y todo. Pero las pechugas siempre estaban ahí. Se me sale la glándula mamaria. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Todo qué? Perfecto. ¿A qué edad como que te engordaste? Como a los 15 por ahí. ¿Con el cambio ya? Sí, ya con el cambio ya. Y después ya, entonces fui evolucionando. ¿Hiciste dieta, te pusiste como que quiero rebajar o nunca te ha molestado? ¿Y tú dices que no soy así? No, para nada. Yo me siento rica así. A mí me duele cuando a mí me critican por gorda. Luego me miro al espejo, veo lo bella y flaca que estoy. Y se me pasa. A mi favor, chifa. Es que es un be perfecto, eh. Nada más que quiero rebajar un poquito, pero todavía no. Esto ha sido lo más difícil que yo sé yo que hacer en mi vida. ¿Quién se acuerda que me matas? ¿Quién se acuerda que te sientas como que bien? Como unas 20. ¿Unas 20? 20 o 25. Con mí está limpio, mi amor. Pero como cuándo empezarías en ese proceso. No sé todavía. Sí, un poco. Ya lo está dejando ya. Pero ahí vamos. Viste, ella se siente rica. Ella dice que ya está esperando todavía. Si ella se siente bien así, ¿cuál es el problema? Y debe saber rica también, porque dicen que uno es lo que uno come. Y yo la vi meneando ese barquillo, mi amor. Ella estaba pistacho, riquísima. Me encantó. Nunca soltó el barquillo. ¿Ves? Así es que uno consigue marido, porque esa mujer, el barquillo para allá, el barquillo para acá. Porque muchas envidiosas decían eso en las redes sociales de la Vivi. Ahí está. Con tu barquillo y tu barquillo, amor. No tienes nada que rebajar. Si tú empiezas, te quedas medio gorda, quédate así, para que no te pongas el síndrome de la guantú, que quiso rebajar, estás dica flaquita, y luego, oí, no, que me dio un temor gorda. Porque pierde un poco el flow y la gente se quiere como eres, con tu grasita, amor, con el chicharrón, mi amor. Yo digo después que estén saludables, que estén en el peso que les dé la gana. Sí, total, ella se siente bien. Hay gente que está por ahí flaquita y está toda anémica. Y triste. Y no come lo que quiere. La vida es muy corta para no comer lo que te da la gana.